Estamos en directo ¿Qué onda? Se cayó el internet, ya regresamos Estamos viendo, miren De verdad, este debe ser uno de los lugares más brillosos que he visto en mi vida Mira ¿Hay clérigos? ¿Quieres clérigos? Ahora mismo no me apetece Los voy a probar Claro, los que gusten A ver Hoy han sido los lentes Oh wow No, pero wow, todo se ve rojo Es que en serio Mira, pontele Me gusta que todo se vea rojo Me gusta que todo se vea rojo Ahí están trippies, están chidos A mí también Uy, sí me gustaron Sí, nos vamos a mover de la zona con música Sí Sí, nos vamos a mover de la zona con música Sí, nos vamos a mover de la zona con música Sí Entonces, vamos a acercarnos Más bien, nos vamos a alejar No me había dado cuenta que decía love No había visto que decía love ¿Tú sí? ¿Tú sí? No, está lindo, ¿no? Sí ¿Y qué es esto? Ay, esto Perdón Ya le ando abriendo la caja chica a alguien Cómprame pines para pagar el kinder, dice Pues barato como carne de gato Así como barato como carne de gato A ver, por acá no hemos ido, ¿sí? Sí ¿Qué es? Ah, ok Está rindo, está rindo Miren ¿Se acuerdan cuando les dije que esto parecía más un taller? Pues, ya vi por qué Órale Está bueno Es un mar Es un mar de ropa Es un mar de gente No sé si ya pasé o si no he pasado Vean esta tela Ahora mismo me da calor de pensarlo, pero está muy bonita Está bien, porque vamos a intentar que haya llover Para dejarse como corra Es algo que le llevaría a Sofi Como van besonders Apeñado Apeñado Aquí vemos en Marucha Tira el ojo quizás ir al baño este es el lugar ya hice en la calle oye sushi, ensaladas bueno vamos a ir a comer algo vamos a ir a cargar el teléfono para que no nos quedemos ahora sí que a la mitad de la transmisión y vamos a ir al siguiente bazar ok pues gracias por acompañarnos esto fue Adiós Closet Pasar estamos en Roma Sur en la calle de era to algo es Tonalá sigue siendo Tonalá y sí estaba buscando algún letrero donde dijera la calle pero sí es Tonalá y estamos en Roma Sur entonces nos vemos al ratito vamos a ir a comer algo y al rato transmitimos de nuevo si quieren me pueden buscar a mí en redes sociales como microcosmos.mx y ya adiós ¡Chistás! ¡No!